Cumbia, el más sabroso 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 Majestuoso Increíble Es hora que sientas la fuerza La potencia, la grandeza El suelo retomba con su sola presencia La calidad auditiva Se manifiesta una vez más Es el momento que escuches al sonido Que hace bailar a todo México El que hace los éxitos Hoy está aquí el sonido más taquillero en México Amado por muchos Odiado por pocos Algo así como un Odiame Más Claro, hablamos del más sabroso El éxito sonidero Sonideros TV Con el grito que hace vibrar Bailar a todo México ¿Cuál se oye más perrón? ¿Cómo dice la banda? ¿Cómo dice la banda? El más sabroso Suéltalo Miguel Suéltalo Miguel Suéltalo Miguel Miguel Martínez Y sus cumbias El sonido de mis amores Sonido Samurái Hoy le daremos sentido a tu vida Y rienda suelta Que te estremecerá al máximo El sonido más impactante de los últimos tiempos Sonido Samurái Estás a punto de presenciar la descarga del sabor Hoy tus emociones vibrarán con una experiencia diferente Que no podrás dejar de sentir Gozarás Bailarás Solo vívelo Miguel Martínez y todos sus chocos sabrosos Están listos Para brindarte el mejor espectáculo Hoy haremos que este día sea inolvidable para ti Bienvenidos al imperio del más sabroso Sonido Samurái Música Maestro Reforzando el éxito sonidero Mexican Sonideros TV El sonido Samurái Para dedicar sus mañanitas A San José